Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. El procurador David Morales es un mensaje negativo que los areneros Vargas y Cepeda busquen una diputación. Yo preguntaría si él se ha pronunciado antes, en un momento determinado, sobre alguna persona que haya participado en el conflicto y que pudiese haber o estar señalada. Mire, duele mucho realmente como soldado, en el alma, en el espíritu, ver la situación en que hemos caído. Para generar violencia política que lo llevara a la toma del poder, pero no para cambiar las estructuras. Mire, todos estos regímenes dictatoriales, realmente lo que buscan es tener una población pobre, empobrecida. Quizás no, no, me quedo corto al decir, pobre, es una miserable. ¿Por qué? Porque buscan la fidelización de esos votantes, para que voten por ellos. Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23. 9-3. 9-3. Gracias.